Vecinos de la colonia Los Gavilanes se reunieron este lunes con el alcalde Marco Antonio Martínez Amador, primero para darle a conocer la inconformidad que ellos tienen debido a que hay muchos lotes que no están siendo ocupados y que los están habitando personas que tienen la necesidad de un lugar donde vivir. Es por ello que acudieron ante la primera autoridad en el municipio, pues requieren de su respaldo para que a su vez ellos puedan apoyar a sus nuevos vecinos. Fueron atendidos de manera inmediata en la sala de presidencia del Palacio Municipal. Ahí dialogaron acerca del tema y de igual forma hablaron en la relación a la escrituración de cada uno de los lotes. El alcalde les aclaró que para nada se está cobrando un solo peso y les solicitó que no se dejen sorprender que el ayuntamiento brindará certeza y asistencia jurídica en caso de que alguien lo requiera, pero que las escrituras las harán llegar el gobierno federal por lo que deben estar tranquilos. Agregó que uno de los más interesados en que se regularice la colonia es él como autoridad, pues la intención es poder introducir a la colonia los servicios de primera necesidad como lo son agua potable, drenaje y el sistema de alcantarillado y este asentamiento comience a desarrollarse tal como lo merecen sus habitantes. Gracias. 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 Gracias.